Música ¿Eso quiere decir? Tienes razón ¿Qué? Se ve bonita Ah, ya ves Desde que la vi anunciada Yo sabía que se iba a ver bonita Ay, ay, ay Pues de hecho desde que sacaron el concepto Yo sabía que se iba a ver bonita Ah, claro Pues Y cuando dijeron, oh, va a estar en el pase Dije, oh sí, lo tengo que comprar Ok ¿Dónde estás? Aparece un poco de gaseo Ahorita vi tu nombre, pero Ah, no, estás muy lejos ¿Por qué estás hasta allá? Ah, pero ya no alcanzo Ah, pero ya no alcanzo Se me hace buen lugar para empezar Ok, ok ¿Traes la ballena? No Eh, traes ¿Qué traes? Tengo una sombrilla Una sombrilla Sí, está bueno Ah, es que escucho una tabla de surf Ah, ya lo vi ¿Quién es? Literalmente vengo arriba de ti Ah, que no Estás hasta allá No, hace rato Ah, hace rato Sí, ahorita ya no No, pues no Yo voy a caer aquí No No caes, yo voy a caer acá ¿Por tus mueres? Oh, oh, alguien que yo aquí conmigo Ah, escapita Bien Va a morir Ok, no No, que él va a morir Ah, ok Bueno, creo que es un bot Pero ya murió Ok Ok Ah Sí No No he encontrado arma No 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 Por favor Ah, esto es de otro equipo El compañero es acá por donde yo estoy Mira, mira Tengo que ser ¿Ya tienes armas? Allá hay un cofre Mira, es de estela Hola, que alma Mira, yo no tengo Tengo que ser 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 Si me decís en el que yo estaba Hay otro Hay otro Hay otro ¿Eso es de ella? Escopeta Escopeta Ah, tu arma favorita, dices Sí, sí, sí Claro que sí Por su pollo Que sí Por su pollo Claro que sí Mira, estamos en la orillita de la zona Entonces no hay que correr tanto Bueno, por ahora Ahora, están disparando Pobrecita Ahora, ¿quién me está disparando? Hay otro acá Tómala Ojo Acá, pero ya Se fue A ver Mira, no sé de qué color se tu escopeta Pero aquí está Sí 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 Ok Esa risa Esto es signo de batalla ¿O qué? Sí Ok Ven aquí Escrito Listo Son técnicas que irás aprendiendo Vas a ver Es que si ya no pierdes tanto tiempo En estarla Estarle pegando Ok Mira, hay una escoba Por si la quieres No A ver si llevo los mines ¿Qué más vendía? No Madre No Hmm No, me quedo con este ¿Por qué? Quiero ver este ¿Quién? Velociraptor Ah, sí Se escucha No, ya lo ves Que nos vaya bien Ahí viene el relacionamento Sí, que nos vaya bien Pero si viene Si viene y no les hacemos nada No nos hace nada Mira, se puso por un lado Y no me ve No me hace nada Pero ya me vio Órale Te llevaste mis malditas Estás perdona Está bien Dices tú Mi loot, es tu loot Mira, aquí hay bolitas No, ya no las quiero Ah, estoy buscando ese cofre Pensé que estaba Aquí arriba No había agarrado nada No, pero pues ya lo agarraste Está bien ¿O qué hay? No Sí, sí, sí Voy a llevar esto Te prometo que lo haré bien Oye, ese papel está aquí Lo sé Lo sé Mira, hay un cofre arriba Ese si quieres quédatelo Qué chinta marita A ver Qué chido La zona está aquí La brillita Todo va a nuestro favor Ay ¿Qué chingos se siente? Nada Tengo echando las Las Esas Las tintas Sí, sí, sí Ojo que ya anda completando el atonado Sí No, hombre Aquí está la última Sí Tengo la amarilla Ok, tu brinquillo No se cobre Eh No sé Bueno, sigamos Sigamos ¿Dónde vas? ¿Vas a voltear ahí? Sí A ver, ahí voy Ojo Que ya no abres las ¿Cómo se llaman? Las cajas de municiones Ya rompes el lugar donde están No sé Te digo Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí va Ahí viene a la luz de aquí 25 Ah, no sé qué llevarme Bueno, voy a llevar el botequillo Tú no tienes espacio para minis Están esas minis Yo tengo seis Ah, no Pues con esas entonces Con esas no la rifame ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un pez de lagarto Ok Oh, hay gente acá Creo que si era gente Porque vi que bajaron a A un animal Ay, pero estamos saliendo de zona Sí Oh, sí era Pero sí es Oh, qué buena puntería A ver Ahí está Ojo Que subió de nivel Uh Ah, mira Ahí estoy un arma Que yo quiero Bueno, yo voy a ver eso Sí, sí, sí Tú dale, tú dale Igual si te falta algo Me dices Así como de balitas O así Pero tengo 250 ya de ojo Y tengo 68 En la otra En la escopeta Ok Entonces andamos casi igual Sí Mira, voy a brincar el agua Ah, no llego Ah, bueno Casi detenido Ya, te voy a dejar aquí Pobre No la maté Le perdoné la vida Y bueno Lo bueno Pues sí Al menos Me dio Ayudó a cruzar Mira, ahí hay un drop Está solo Pero no sé Si vayan a ir por él ¿Vamos o qué? Ok Ok Un drop Una caja de suministros Allí Vamos Está de igual Ya que se quedamos No, sí, gente ¿Dónde? Se escucha Se escucha Ah, ¿Dónde viene ¿Dónde vienes tú? Estamos casi igual Ya somos top 10 Ok, mira Ok, mira, si la quieres Esta es Yo te digo la doradita que me dejaste Si traes una de su fusil Cambio la por esa otra de su fusil Ah, no, ese es un rifle ¿Tienes otro rifle? No Tengo el escopete y este Y ya Ok Creo que me quedaré con el azulito Ok, bueno Ah, ya se ve el loot No sé si hayan bajado gente Ah, ya Equipos digo que se veía Sin disparos Dejo que se ve ahí Ok Quedamos 5 equipos Ok 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 Se escucha gente En el otro lado Ok Oh, yo estoy tomaría ¿Cómo andaste nada? ¿Qué es naranja? Ok, ahora sí es cierto que hay pinturas también. Se me olvidó de pasarte el mapa, aquí hay gente. Ok. ¡Chin! Se cubrió. ¡Ay no! ¡Uy! Me cubrió tiempo. Ahí está, está tocada. ¡Oh! Sí. Se supone que tú me tenías que dar carry. Estoy carriendo yo. Ahí viene la otra. ¿Qué? Viene otra otra vez, ¿ya viste? Míralo, báillo. Ah, están usando granadas, aguas. Ven, suéjate. Espérame. Ahí está. ¡Eh! ¡No! ¡Agua! ¡Uy! Perro. Acábalo, acábalo, acábalo. Eso. Esa. Sí, sí. Ok. Ok, quedan cuatro equipos. Me voy a ir por meter. Ok, pero ve con cuidado. Ahí viene el otro. ¿Dónde? Acá donde estoy ya. No lo veo. Ya han quitado esto. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Sí, ya te vi. Ay, viene otro. Ah, no. Dale. Ah. Ay, se venía otro. Ay, se venía otro. Ay, se venía otro. Vente. ¿Dónde está? No sé. Pero no te haces tanto. Mejor cúrate. ¿Tienes con qué cúrate? Sí. Ahora estamos aquí en zona. Estamos bien. Y tres... Hace tres minis, ¿verdad? Tómate dos. Sí. Voy. Corre, corre, corre. Ok, viene. Está aquí cerca. Eso es que habla. Ya está. Tiene que venir, tiene que venir. Espera. No. 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 Se Randy Prowezer, ¿no? Est younger. Et quiero. No. Creo que está hasta arriba No sé Uy, ya sé qué puedo hacer Muy bien Uy, maldita Te voy a vengar, te voy a vengar No, está arriba el otro Sí, cuidado Ay, dejé las ¿Cómo se llaman? Las escudas Ahí tengo yo Uy, vengar El otro está allá arriba Cuidado de la automatización Ajá Bueno Ganar es ganar Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!